Areopago Radio informa Areopago Radio De acuerdo con el portal de transparencia del INE, Luis Emilio Jiménez Cacho García, asesor principal del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Beanelo, tiene un salario neto de 140.190.52 pesos mensuales, mayor al de los 19 secretarios de Estado y menor solo en 2.027 pesos al del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Además, el jefe de asesores del consejero presidente del INE percibe prestaciones como una prima vacacional de 5 días de salario de cada periodo de azueto, 40 días de aguinaldo sin deducciones, una indemnización por fallecimiento de 4 meses de sueldo, gastos funerios por mil veces al salario mínimo y un seguro de vida con cobertura por 40 meses de un salario bruto. El 15 de mayo de 2015, el sueldo de jefe de asesores de Córdoba era menor al de los secretarios de Estado. El comparativo actual fue realizado con la información de julio de este año.